Vamos con un vídeo rápido con dos noticias, empezamos por Lewandowski. En el chiringuito de jugones, los expertos analizaron unas declaraciones del polaco y para José Luis Sánchez van en contra del técnico culé. A lo que dijo, Lewandowski va contra el santo grial de Xavi que es jugar bien, el fútbol, la posesión, el estilo. Entonces lo que dice que hay, que si se tiene que ganar el minuto 95 con un centro de Rafinha y la mete porque es un gran centro delantero, no hay por qué despreciar eso. El día del Inter de Milán, en lugar de salir a tener el 70% la posesión y 500 pases, a lo mejor hay que replegarse y hacerle daño al Inter de Milán, buscar otro estilo de juego que le haga daño al rival en ese partido. Eso dice Lewandowski, pero para el santo grial que es Xavi no es así el asunto. A veces hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar. Estas fueron las palabras del delantero del Barcelona Robert Lewandowski y que según el panel de periodistas del chiringuito, fue una lanza directa a Xavi y a su forma de juego estructurado. Por tanto, esto es lo que opinan sobre el chiringuito que Lewandowski podría haber lanzado un dardo a la filosofía de Xavi Hernández. Vamos ahora con otra noticia relacionada con el club culé y concretamente hablamos sobre uno de los objetivos del Barcelona de cara a próximos mercados de fichajes del portugués Bernardo Silva. Bernardo Silva tiene ADN Barça según Xavi Hernández y no es ningún secreto el interés que tiene el FC Barcelona por el jugador. En el mercado de fichajes pasado estuvo a la expectativa su incorporación cuando el Manchester City tasó por el futbolista 90 millones de euros, lo que alejó cualquier operación posible. El dinero que se obtendría de la venta de Frenkie de Jong al Manchester United se utilizaría para lograr quedarse con el luso. Pero nada de esto fue posible, debido a que el neerlandés se mantuvo firme en su posición de quedarse en el equipo culé y triunfar en el Camp Nou, cosa que ha conseguido y lo ha convertido en un titular habitual en el once de Xavi. Según información del portal Fútbol Insider, los Citizens buscarán resolver la situación con Silva de una vez, tomando en consideración que el jugador ha intentado salir del Etihad Stadium en dos temporadas, algo que definitivamente no ha pasado desapercibido por el club. Los mancunianos, con la finalidad de eliminar todas las especulaciones del posible fichaje del portugués por el Barça, han presentado ya su oferta de renovación. Ocurre que el centrocampista es muy valioso para Pé Guardiola, por lo que el club decidió aumentarle sus emolumentos y ampliar su contrato más allá del 2025. Sin embargo, el luso dijo que quería cambiar de aires por motivos personales. Quiere acercarse a Portugal y su propio técnico Jorge Méndez se ha puesto en contacto con el Barcelona y ha informado sobre su situación y la posibilidad de fichar. Pero los catalanes no hicieron alguna propuesta aún. Todo quedó en simples deseos. Esperaremos a ver qué sucederá con este tema en los próximos meses. Por tanto, el City que se pone en acción para evitar que salga del equipo el portugués.